Ñapas de barrio, abuelo comprometido o la nostalgia del inmigrante. La prolija carrera de un magnífico actor que no para de trabajar, pasa por la comedia, el drama, con una naturalidad absolutamente brutal, de un genial hombre de escena. El segundo premio de honor de la noche lo entrega Santiago Requejo, director de cine placentino. ¡Aplausos, amigo! Pues muchísimas gracias por invitarme a otorgar este premio tan maravilloso por tres razones. La primera razón es porque, al igual que compañero, este lugar, este sitio físico, fue la primera vez que yo vi una película en pantalla grande, lo cual para mí marcó mi vida radicalmente. En segundo lugar, porque este festival, que con tanto esfuerzo se hace, fue el primer festival que premió un trabajo mío, lo cual supuso para mí un motor y una gasolina impresionante para continuar en mi trabajo profesional. Y en tercer lugar, porque, y sobre todo, porque la persona merecedora de este premio es un actor que toda España conoce, porque es un actor inmenso en toda su faceta como actor. Probablemente la más conocida sea su faceta cómica. Ha hecho reír a millones de españoles. Cosa que es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Y este hombre lo hace de una manera magistral. Pero yo he tenido la inmensa suerte de dirigirle, más o menos, de estar, sobre todo, de estar detrás del combo. El combo es la pantallita que tiene un director y ve lo que hace. Y es absolutamente impresionante, porque tiene una capacidad de transmitir verdad que es espectacular. Yo siempre digo que el director es el primer espectador de una historia. y yo he tenido la inmensa suerte de ser el espectador de las historias o de una historia que ha contado Carlos, maravillosa. Y sobre todo porque Carlos es un tipo, para mí, muy trabajador, que yo creo que es lo más importante, muy cariñoso, muy buen compañero con su equipo, muy generoso. Fue el primer actor, digamos, conocido, profesional, con el que yo me encontré, muy humildemente le dije, le pedí, por favor, que fuera el actor de mi primera película, que para un director la primera película es algo que no se te olvida nunca. No solo lo recogió con un cariño inmenso, me dijo, niño, esta película la vamos a hacer, la vamos a hacer juntos y va a ser una gran película. También él o su mujer, que hoy está aquí con él, me acogieron como uno más en la familia, tengo una familia maravillosa. Y por eso estar aquí, Carlos, a darte este premio, para mí es muy emocionante. Y decirte que no solo te mereces este premio, sino que te mereces todos los reconocimientos del mundo, dos veces. Así que, para Carlos Iglesias, el premio de honor Plasencia en Corto. ¡Aplausos! 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 Ha estado bien, la cosa como suena, ha estado bien. Vale muy poco y encima es viejo, pero ha estado muy bien. Yo tengo que reconocer que este premio es muy merecido. Porque hay muy pocos actores y directores que hayan hecho tanto como yo he hecho por la decoración de vuestras paredes. Y eso es de agradecer. Dando este premio, habéis hecho felices a dos personas. A este señor que quiere esta ciudad más que a su propia vida y, por supuesto, a mí. Porque he pasado dos días absolutamente maravillosos. Yo he estado en infinidad de festivales a estas alturas de mi vida. Os podéis imaginar. Sois una gente muy acogedora. Tenéis una ciudad maravillosa. Por favor, cuidarla. Hay algunas partes que... ¡Ah! ¡Cuidarla, por favor! Y nada más porque han dicho que sea cortito. O sea que muchísimas gracias por todo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!